Estoy agradecido Por lo que hiciste es por mí Cuando preso me encontraba En el mundo del error Fue un día inolvidable Que jamás olvidaré Cuando le diste a mi vida Paz y eterna libertad Agradecido estoy Por lo que hiciste es por mí Siendo yo inmerecedor Me diste tu perdón Ahora convencido estoy De tu gracia y de tu amor Cuando nadie me encontraba Fue tu amor que me alcanzó Ahora que tengo la dicha No quiero volver atrás Donde triste me encontraba Perdido en la soledad Fue un día inolvidable Que jamás olvidaré Cuando le diste a mi vida Paz y eterna libertad Paz y eterna libertad De tu gracia y de tu amor De tu gracia y de tu amor Cuando nadie me encontraba Fue tu amor Fue tu amor que me alcanzó Cuando nadie me encontraba Fue tu amor que me alcanzó Fue tu amor Fue tu amor Gracias por ver el video